Hola, hoy les voy a enseñar a hacer un flan al estilo chileno de mi país de origen como lo hacía mi mamá, mi abuela Bueno, estos son los ingredientes Nueces y almendras Queso crema Tres huevos Vainilla, extracto de vainilla Le vamos a poner menta Y le voy a poner un toque de coco Y compre esta hoy en el supermercado Que es un extracto de maple Este es el syrup canadiense Y obviamente, previamente hice el caramelo Pero para esta vez le puse un poco de durazno Bueno, vamos a hacer la receta Necesitamos entonces Leche condensada Leche condensada Y este es un estilo diferente No es el clásico flan casero que uno hace en casa Y en esta oportunidad le vamos a poner leche de coco Funciona muy bien Y ahora Le vamos a poner el queso crema Completo Le vamos a poner tres huevos Tres huevos Porque en realidad no me gusta que sepa tanto sabor a huevo Y así queda muy bueno Tres huevos Son tres huevos Y le vamos a poner ahora Y le vamos a poner ahora el Bueno, yo tengo acá un poco de vainilla Se la vamos a poner completa Porque no es mucho lo que tenía Y le vamos a echar los nueces Con las almendras Y le voy a poner un toquecito de menta No mucho Una gota Ahí, nada más Y vamos a ver como resulta con este Syrup de maple De miel de maple Un poquito, nada más Ahí, nada más Porque como son extractos Son muy concentrados Y ahora Lo vamos a poner en el movimiento Que esto surja Ahí lo dejamos procesar un rato Para que toda la nuez Y el Para que las nueces Y el Las almendras Se trituren Y esto quede bien nice Bueno, y ahora Ahí nomás Lo dejamos Esto ya está bien Acércate Esto ya quedó Super nice Mira Acá está espeso Es con la concentración Que necesito para el El plan Ok Entonces ahora Lo vamos a poner En el recipiente Con mucho cuidado Bueno, esto ya está previamente El caramelo hecho Porque en realidad No quiero darles la lata Ni que sea un video aburrido Para ustedes Sino que Más que nada Mostrarles mi receta La receta que estuve En mi familia Por mucho tiempo Entonces ahora Le ponemos un papel De esto Que es aluminio Cortamos un poco Y lo ponemos encima Y esto se va a ir al horno Bueno, yo lo pongo A 350 grados Parence Que es lo que usamos Nosotros acá En Norteamérica Y lo pongo Por dos horas Son dos horas De cocción Que tiene que tener El plan Con dos horas De cocción